Oye ese ruido, ¿es de la silla? Si Ah vale Hola y bienvenidos Si, después de todo No se Bienvenidos a un día más a The Walking Dead Con Potter Lunatic aquí a mi vera Eh, hello Y vamos a ir a levantar el sombrero de Clementine Que no sombrero, es gorra Si, ah O sea Pero la traducción es así Hay diferencia entre un sombrero y una gorra Pero bueno Uh Uh Vámonos Ten cuidado que puede haber algo detrás de Ya ¡Ay Dios! ¿Qué opción tienes mamón? Joder Has dado todo un susto En vez de En vez del este Ya Te metas así con la puta La punta, la bota Adiós Le has partido el cuello Una patada Hijo de puta, ¿no? Qué fuerza tienes Hombre Se pensaba que hubiera sido Y la mancha de sangre, tío Me ha mordido ¿Te acuerdas cuando te dije que le pasa algo a ti? Sí Ya lo sabes Y esto no es por culpa mía ¿Qué estás haciendo aquí? No está seguro Lee ¿Dónde está Clementine? No está en su habitación Vernon no está en la casa ¿Qué diablos está pasando? ¿Cuál es la sangre? ¿Qué diablos está? Es muy bien He dicho que lo muestre Oh my God No modo No, no fucking ¿A ti qué más te da? Por fin alguien ha hecho Lo que tú querías que me hicieran Matarme ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No sé No creo que se lo haya llevado él Bueno, habla de confiar Bueno, hablamos de confiar, Kenny Tengo que encontrarla Ahora vamos a intentar estar The Woodguides Porque... El Amino Ven a ver tu tiempo Tenemos una mejor oportunidad de encontrarla Si vamos juntos ¿Quién está contigo? No, no... No, no, no 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 ¿Y por qué? ¿Tienes mucho esto solo? ¿Por qué? Así que... ¿Tú también vas a llorar? ¿Tú también vas a llorar? ¡Oh, sí! ¡Puedo llorar! Pero es un poco. Sí. Me aprecio. ¿El llorón de la pareja es yo? Sí. ¿Es lo que hay? Yo soy la fuerte. Sabes que me cuido a Clemenon. Soy un cristiano. Continuo a preguntarme a mí mismo. ¿Esto era yo? ¿Te preguntaste a ti por ayuda? ¿Te preguntaste a ti para poner tu vida en la línea? ¿Estarías ahí para mí? Hay bastantes veces que te vayas. ¿Hablamos de quién...? Hijo de puta, es que te reviento. ¿Sabes qué, Kenny? ¡Va a culpar a ti mismo! ¿Esta pequeña mujer murió? ¿Porque no tenía tu espalda cada día un minuto? Deberías crecer la mierda. ¡Hazla, culpado! ¡Oh! ¿Vas a romper mal conmigo ahora? Podrías estar mirando a mí y mi familia... ...cuándo nos juntamos. Pero desde entonces... ...has pensado por ti más de vez que tus amigos. ¡Estás en tu propio ahora! ¿Qué es tú, Ben? No sé... ...que sea lo mejor. Así me gusta. Buen chico. No puedo hacer esa decisión, hombre. Tienes que decidir por ti mismo. ¡Hazla con la derecha, compañero! Lo mejor que quedé detrás de ti. Sé que no tienes mucha confianza en mí. No importa. Entiendo. Pero tienes suficiente para preocuparte con Clementine... ...y que no me voy a romper cosas. ...que te follan, Kenny. Es un payaso. Creo que es solo yo y ustedes. Podríamos ir a ver a Vernon... ...y ver si lo tomó. ...y ver si lo tomó. Tienes que tomar por culo. Tienes que tomar por culo. Tienes que tomar por culo. Seguramente esto haya marcado un algo... ...de que, por ejemplo, si Kenny hubiera venido... ...a lo mejor uno de los otros no muere... ...o algo así, pero... ...es que me sudo la polla. Es que menudo pringado de mierda es el Kenny, coño. Un gilipollas. Es que es muy tonto, ¿no? Demasiado. Estuviste cuidando mucho de mi familia... ...pero cuando eso pasó... ...ya no. ¿Estás tonto? Si eres tú el que no me salvo ni una vez. Mamón. Es que es increíble. Todos arriba. Esto es un atraco. No te imaginas. Igual que con lo de Masterchef. Cuando dice... ¡Manos arriba! Yo siempre me salvo eso de... Esto es un atraco. Sí, probablemente va a decir... ...¿qué estás diciendo? Pero ya, ya, ya sé de lo que hablo. ¡Verdad! ¡Suscríbete aquí! No tiene que haber ningún problema aquí. Todo lo que quiero es la chica. ¡O te mato! ¡No hay nadie! Te arrepiento la vida, Vernon. Aquí no está. Ya. Ya. A lo mejor lo que ha hecho Clemente en el Circe... ...y Vernon... ...la ha seguido porque ha dicho... ...coño... ...que está... ...que no se puede. Yo he de reconocer que la... ...la vez que jugué yo a... ...a The Walking Dead... Fui majo con Kenny, pero ahora que he madurado he visto que el Kenny es un puto payaso. Bien. Vaya, problemas. ¿Te vas a convertir en uno de esos, Lee? ¿Qué te parece? Mira tu futuro. Ahora lo único que piensa es inclementar. Hombre, claro. Y yo, en por culo allí. ¡Ay, Dios! ¡Está viva! ¡Todo bien! ¿Dónde estás? ¡Vernon, hijo de mierda! ¿Tori? ¿Quién es? Te mato. Pasa algo, te quemo a ti. Pero si yo estuviera tú, elegiré mis siguientes palabras muy cuidadosamente. ¡Como la... ¡Continuará! El tiempo se agota. ¡Chan, chan, chan! Una mierda, llego a saberlo. El niño en el ático. ¿Mataste al niño que estaba en el ático? Tú y el 25%. ¡Non la matan! ¡Non la matan! ¡Non! Juramento hipocrático. ¿Le mentiste o amenazaste a Vernon? Tú y el 66% de jugadores fuiste racional y honesto. ¿Cómo debe ser? Solo en casa. ¿Trajiste a Clementeín contigo? Tú y el 73% de jugadores le atrajiste. ¿Por quien doble las campanas? ¿Dejaste que Ben cayera en su muerte? Tú y el 66% no. Claro. El descubrimiento de la mordida. ¿Le mostraste a la mordida? Pues la mayoría de la gente, sí. ¿Ah, sí? Qué raro. Anda. La gente es honesta. ¿Quién acompañó a Lee? Como diciendo en plan, no duda. Sí, claro. ¿Quién acompañó a Lee? La mayoría de gente... Nosotros estamos en el 11%. Sí. Hay gente que ha conseguido que fuesen todos. Joder. Y un 18% Kenny y Lee. Ok. No, vuestra bola. A ver. Yo podría haber hecho de que viniese Kenny con nosotros. Pero no me sale de la polla. Es un puto país. Hemos hecho muy bien. Un gilipollas. ¿Dónde? Ese de Kobayashi. ¿Quién? De la niña esa. Estamos mirando Twitter. No, lo estoy mirando yo. Yo lo acabo de mirar ahora. ¿Por qué no se pasa de esta mierda? Que vale. Va a tocar hacerme una cosa. Bueno. Y después de haberme sacado una carrera en la Universidad Complutense de Madrid. Porque no es ni medio normal que no te dejen pasar los putos créditos. Episodio 5. El tiempo se agota. Siempre que grabamos tienen muchas, ¿eh? Y ahora más. Bien. Suele pasar. Claro, es que sacarte una carrera. Tomar tantos apuntes. Es que tengo la muñeca. Que madre mía. No puedo amar ya. De escribir. A ver. Oye, puede que la gente piense otra cosa. ¿Qué he hecho con la muñeca? Próximamente en The Walking Dead. Obviamente en The Walking Dead. ¿Qué si mis padres vienen a casa y no estoy ahí? Han muerto. Han muerto mi walkie-talkie en caso de que intenten de esa manera. Joder, pues hace un huevo de eso. Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas. Joder, eh. Nos estamos yendo a los principios. Ya te digo. Ahora voy a ver yo agua. Ah, ¿ahora quiero que se sienta? En tres capítulos ya. En tres capítulos seguidos. ¿Qué pasa? Que sí, he jugado todo esto. Juego, ya. Es gracioso porque la... No me siento, nos han mordido. No. Clementine es muerto. A donde sea que sea. Tengo que encontrarla. Y aquí quitan a ver quién viene. Tengo una mejor chance de encontrarla si todos nos vamos juntos. ¿Quién está conmigo? ¿Por qué tiene el ojo morado? No estaba con el ojo morado. Creo que quizás es lo mejor que esté detrás de atrás. Pues tú mismo, compañero. No, los subtítulos están de color amarillo en el otro capítulo. Es distintas personas las que no nos están hablando. Esto está feo. Está feísimo. Me estoy fijando ahora en el paquete de Kleenex. Bueno, de pañuelos que tienes que son mentolados. Lo he dicho antes. Que sabían a menta. Los suscriptores... ¿Sabían? ¿Te lo comes? ¡No! ¡Huelen! ¡Huelen a menta! No saben, joder. Claro, es que yo... En realidad, vale, yo los... Los pañuelos no los uso para limpiarme los morcos, sino que me los como. Así se le cura los refriados y todo. Claro. Así lo puse... Es que voy a decir sepo bien, pero no me... Así luego cuando te beso... Mis besos se ven a menta. Yo creo que te lo cambiaría por chicles. No me gustan los chicles de menta. Vaya. Por clorofila. Pero eso tiene menta, ¿o no? No, la clorofila es como una menta, pero mucho más suave. ¿Cómo que no quieres que vuelva a lastimar a nadie? ¡Te reviento! ¿Y cómo que esto no es un secuestro? ¿Y qué es entonces? ¿Y qué quieres ha cambiado, mamón? ¡Tu alma! Pues para él. Nada, ni me la supo. ¡La muerte! Hombre, estamos medio muertos. Así que... ¡Carajo! ¡Carajo! Ya habré dicho otra palabra, ¿no? Carajo, sinceramente. ¡Hijo de puta! 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 Siento a los latinoamericanos que les joda que estemos así de coña con lo de ¡Hijo de puta! Pero es que no se hace mucha gracia. Aquí se dice hijo de puta que es como algo que... ¿Cómo se hace esa sensación? ¿Qué suena bien? Sí. No es tan genial. ¡Uy! ¿Recordarán eso como en plan de...? Pues que a lo mejor a ellos van a tener una herida y hasta que no sientan el calor y el palpite, pues no van a tener que... ¡Vámonos! ¿Y dónde encuentro la salida? Eh, no sé. ¡Vaya! ¡Anda! Este no es el portal que nos va a llevar fuera. ¡Vaya, por Dios! A ver este. ¡Uh! ¿Eso qué es? ¿Forces? No, demasiado grande para ser un forcer. ¡Atrapechos! ¡Es un gato! ¡Atrapapechos! Pone atrapapechos. Es lo que usan para examinar las tetas de vosotras. ¡Joder, tío! Vale, no lo has visto. ¿Cuándo quiero un...? Es que cuando has hecho lo de las tetas de vosotras me he mirado a mis pechos. Bien, buena. ¡Atrapapechos! ¡Ay! Quiero darle manivela al mono. Pero si estaba eso, ¿por qué no lo han usado antes? El Vernon y todos los demás. A lo mejor es que lo tenían, lo que pasa es que no querían abrir. Ah. Porque imagínate que hizo mis algodón. Ahora se la suda el... Soy inmune, hijo de... ¡Ay, dios! ¡Ay, no! ¡El mono, Di! ¡El mono! ¡La droga! ¿Dónde está mi betadine? ¡El mono, Di! ¡Ay, dios, Di! Que te me estás convirtiendo de un bañero. Y después todos los convirtimos en zombies, entonces. ¿Pero cómo va eso? Nos acaba de afrontar al final. Cuando el tiempo se agote. Esa no es la otra. No es Katja. Así si era. Bueno, a ver, si le corta la mano... Sí, la verdad es que... Pues ya estamos tardando. Venga, a hacerlo. Sí, así no te convierte. Sabemos que haber mucha sangre. ¿Ves lo que tiene? Ve, hagámoslo. Justo. Ah, vale. Tal vez no funcionará. Es un gran riesgo. Me lo suda. Estamos aquí sin muchas opciones. Sí. ¡Fuck! ¡Claro! ¡Pero ponte el reloj en el otro lado! ¿Ves? Por esto, en los apocles y zombies... ...tienes que tener una armadura de cuero. ¡Fuck! 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 ¡Tienes que hacerla! ¿Qué puedo hacer para ti? Voy más rápido como puedo Si no vivo por esto, necesito que conocerte ¡Tengo que estar tranquilo! ¡Para que estén! Tiene que tener un estómago Y el Lee Tiene que tener un estómago los dos Para no vomitar en ese momento A mí cuando me hicieron los tatuajes Me estaba mareando Imagínate que me hacen eso ¡Madre mía! ¡Qué Dios! ¡Ay, el muñoncito! Bueno, va a tener solo una mano para hacerse todo Bueno, tiene la mano diestra No pasa nada ¡Oh, Dios mío! ¡Eres una mentira! ¡Si fuera yo que soy zurda! ¡Qué putada! ¡No, ya! ¡Mi brazo está en el fuego! Pues que le quema Sí, eso se le llama el efecto del brazo fantasma No sé si era brazo O el miembro fantasma Es cuando estás tan acostumbrada Y cuando no lo tienes Como que lo sientes Y sigue sintiendo dolor Como si te doliesen los dedos Es rarísimo Ah, quería crear un ascensor por un momento Hombre, lo veas Ah, vale Creo que es un ascensor Creo que es un ascensor Sí, es un ascensor Es complicado no subir con una mano Sí, podemos hacer que chula Ni que lo diga Hombre, poder poner el hombro para agarrar las cosas con Con el sobaco O Os dando saltitos ¿Eistas bien por ahí? Recuerda Cientemente No sería especial Más lloro Más lloro No, una palanca De no ser Como que no No pierdas Jesús Dios Ay Dios ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué os habéis asustado los dos? Normalmente se ha movido esa mierda ¡Para arriba, Ali! Tus muertos Hay que salvar a Clementa Y me cago la hostia ¿Con dos o varios? Hombre, Lee o varios Cojones ¿Qué te has ido para arriba, Lee? ¿Tú ves? ¡Hostia! ¿Todo bien ahí? ¡No, solo pichito! Si se caen, se caen al ascensor o a la misma O a la misma Es que esa es de Piratas del Caribe ¡Ah, es verdad! Es verdad ¿No sabía que había visto esa película? Sí, claro También la película de Piratas del Caribe Hombre, ahora van a hacer una cosa que espero que no la hagan Hombre, la última la cagaron ya un bastante A ver, yo tengo que decir que para mí Piratas del Caribe Si le quitas Jack Sparrow No es nada O sea Vamos a ver Se quedaron sin pintura blanca para el help Pone no help Y es help No help No help No ayuda ¿Es en esta ciudad, limpia, no demasiado tiempo? Esos caballeros de Crawford hicieron una cosa, ¿verdad? Sí Hay miles Sí, la verdad es que cuando estaban los de Crawford Por lo menos estaban ahí Pero eso no puede ser, ¿no? Eso es locos No pueden traer Solo raman ¿Qué es el tren? ¿Qué es el tren? El Clementine está ahí en algún lugar Seguida en todo de ahí Bueno, hundida no... No... No me jodas Ya, soy yo el que lo ha perdido Si ves a ti O sea, si no funcionó O sea, si no funcionó Perdón No pasa nada No pasa nada No era mi mano favorita en cualquier lugar ¿Verdad? No pasa nada 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 ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Yo sin mi mano izquierda estaría jodido Y dice... Cállate Pues mira Es turdo igual que yo Tenemos que ir abajo Y encontrar una pequeña niña Vamos a intentar obtener nuestras cifras ¿Vale? Estamos encima de un techo De un hospital Ubicaos ¿Eso rojo? Parece lo de la bengala ¿No? No, parece más bien... Nada La vida Que se quede en cada sitio El hospital debe de salir a los médicos Claro La gente va a ir a los hospitales Y caminando por lo que ha sucedido Y eso realmente no significa mucho ¿Eso te resulta a ti un puto accidente, compañero? Que se ha arrastrado ante allí Para que no... Para no sufrir, supongo Porque está llena de sangre El pavimento, ¿sabes? La vida Anda, mira Espera Había alguien ahí abajo Le he visto una sombra Sí Creo que sí O sea, a mí no me jodas Me parece la vida La plaza Bueno, pues vamos hacia ella Venga, vamos a tirarnos Suicide, bolón Sí, mira Míralo, si se está moviendo ¡Ah, no! ¡No está! A ver, técnicamente es un zombie Le ha mordido un zombie Así que queríamos que... Pero ya no es un zombie ¿Ya? ¡Ay, que veo un zombie! Ah, no, era allí Bueno, más o menos No, hemos visto una sombra Y creíamos que era otra persona Y era la nuestra Sí ¡Qué bueno! Cuando ves una sombra Pero en realidad Es la tuya Cuando tienes miedo De que algo te sigue Y resulta que era tu sombra Esto va para Twitter Luego lo pongo Oye, Potter Lunática ¿Cuál es tu Twitter? Pues por ahora no tiene para ella Así que Acállase todo el mundo Pero tengo personal Sí, pero no lo lanzarás Aquí hay un camino ¡Ah, no! ¡Eso Twitter no les estoy dando Mi WhatsApp ni nada de eso! Lo digo porque tienes Imagen de ti Por si no vienes ¡Ah, no! Se me estaba yendo el alma Me lo di Yo quería escaparse mi alma Oye, ¿y la escalera ¿No nos servirá de algo? Pregunto Es una línea extensión Una tarea. ¿Dónde está? Tierra de la tabla. Eso es lo que se dice. Sí. Eso podría ayudar. Hey. Que no piense el favorito de Clementine. Gracias por ir a Crawford por mí. Aunque no fuera totalmente para mí. Clementine, también. Es muy difícil. Qué fuerte que vas a encontrar en tu vida. Sí. No te preocupes más que debes de ella, ¿ok? No. Voy a ver si podemos salir a esa torre de bell. Ok. Cuidado, pero... No te quiero ir más rápido que debes. Gracias. No le voy a decir esa gilipollez. Yo soy el favorito de Clementine. A la mierda todo. A la mierda todo. Me pregunto qué necesitaré para ir al otro lado. Pero una escalera no... Mira cómo está puesta. Tiki. Ahora necesitas la escalera. Tócate los... Es que la... Esta escalera no es de las que se abren. Sino las que... Tiras para... Para arriba. Bueno, tiras para un lado. Tronco, no seas tonto. ¿Ves? ¡Ah! ¿Ves? Ahí. ¿Y no se cae la escalera? Hombre. Debería de caerse la escalera y él detrás. Por eso. Pero bueno. ¿Qué? Vamos a ver, o sea. Sí. Puedo comprarme un poco tiempo. Trabajamos lo mismo que podamos de esta manera. Descubre de la escalera en la oposición. Y rompe nuestras ases para volver a la mansión. No deberías ser el que ir. Mi pierdo se siente mejor. Déjame hacerlo. ¿Seguro? No. Ah, vale. Si tenemos que decidir quién toma un riesgo como este. Debería ser el hombre que tiene lo menos que perder. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Que pierdas el otro brazo? Que pierdas el otro brazo. Que te destripen, compañero. Estas dos son todo lo que tiene. ¿Ok? Cuidado. Gracias, compañero. Ayúdate de la mano. No. Ah, vale. Tal vez deberíamos tener a alguien más... ...able-bodiedado haciendo eso. ¿Estás seguro de que estás en la oposición, Lee? Dile de nuevo y lo sabrás. Dile de nuevo y lo sabrás. O no. Dilo, ¿no? Ha dicho. Si. Sube al campanario. Joder, menos mal que me lo ha dicho. Llego a decirlo y casi me tiro de la escalera. Porque casi me abarrota tanta expectación hacia mi persona. Juego que no soy imbécil. Adiós. No. Ya estás corriendo. Casi. Corre, corre, corre. Como si te enfuera la vida en ellos. Literalmente. Hala, púntame menos. Ah, jue puta. Sí. ¿Y yo como? Estoy bien. Estaba deseando una otra mano. ¡No me digas! ¿Tienes que encontrar otro camino de ahí? ¡Está cerrado! ¡El saludo en aquí está cerrado! tona No, no... No... No vamos a tocar la campana. No te deja. ¿En serio solo te deja tocar la campana? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol! Ahora llegamos allá... Oye... hay algo en la campana. Hay algunas rares de este... Y hay miles de abajo. Es un campanario. Me da a mi, ¿eh? Ay, Dios. Me está sonando la campana del abismo. Tenemos que ir. La muñeca de famosa. Para ver a Limori. Y así. Todo acaba. ¿En serio acabo así? No creo que no le maten aquí. ¡Joder! ¡Ahora, vuelve aquí! ¿Y cómo regresas? ¡Gracias, no soy Spiderman! ¿Sabes? Perdón por no ser Spiderman. ¡Spiderman, Spiderman! Eso es un vídeo, te lo tengo que poner. Ah, vale. De Borja Pabón, es muy bueno haciendo doblajes de coña. ¡Gracias! ¡Aquí, cuidado! Estoy jodido. ¿Cómo vas a sentar por ahí? ¡Te mata! ¡Gracias, mierda! ¡Es tu turno, morda! ¿En serio? ¡A la mierda! Por el pan. Y por su vino. ¿Por el pan? ¿No sería por Clementine? No, coño. Es un chiste. ¡Que le den por culo al chino! ¡Adiós! ¿Le he dado? Sí, vale. ¡La muerte! Te has roto todo el costillar, compañero. ¡Muy bien! Sí, ¿eh? Habéis ayudado tanto que me asusta. ¡Ahora, vamos a salir de la mierda! ¿Y cómo quieres que te ayude en Rudex? No sé, de algún modo. Dándome apoyo moral, por ejemplo. No, no te vale mi... No, no me has dicho nada. Y él lo digo por Lee, no por un... ¡Ala! ¡Para ti! ¡Gózalo! ¿No se te acaban las balas, Lee, compañero? ¡Gózalo, dice! Por preguntar. ¿Te imaginas que está en el cobertizo? Yo es que me... ¡Oye, que lo he dicho así! ¡Ah, no, vale, es Kenny! Digo, es que me habría molado que todo el tiempo hubiera estado ahí, Clementine. ¿Desde cuándo tiene Kenny el ojo morado? ¡No valéis de una mierda! ¡Personas con cáncer! ¡Os dieron de hostias! ¡¿Qué diablos ha sucedido a ti?! ¡Clarélo! ¿Seriamente? ¡No! ¡Desapareció! ¡Hice así! ¡A la mierda el brazo! ¡Ah, bueno! ¡Esto me podría comprarme tiempo! ¿Que me compraría? Sí. ¿No sería que me daría un poco de tiempo? Comprar es como una especie de forma de hablar. Comprar tiempo es dar algo a cambio de algo de tiempo. ¡Ah, vale, vale! ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Puedes ir por la fiesta y nos ayudarnos a ir al barrio? No deberíamos estar fuera en la abierta. Sí. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Aquí la gente coja? ¿Para qué? No está pasando. Todo está tan mal. Clementine todavía está ahí. ¿Entonces tenemos a Clementine y luego qué? Tenemos que apoyarte mucho. Estoy terminada con él. Vamos a ir al país y hacemos una chaqueta. Sí, sí, parece que es una buena idea para mí. No hay nadie que te preguntó. Tú solo lo hiciste. No te lo dices. No te lo dices, Ben. ¿Te acuerdas de que teníamos un barrio? ¿Un barrio? ¡Vale! Chris está bien. Bobo fue un sueño de pipa. Aún vamos a ir a Clem. Y luego vamos a salir de Savannah y rethinking nuestro plan. ¿Rethink? ¿Cómo es que solo pensamos por una vez? Eso es lo que estoy diciendo que lo hacemos. Calma, chiquita. Sí, tranquilo. El problema es uno muy gordo. ¿Cuál? Que no va a morir. Porque he visto a las otras y eso. Y ese hijo de puta se lo vivió. ¡Qué pena! ¿Qué hacemos sin un barrio? ¿Encontrar un pueblo? Encontrar una pequeña ciudad. Quizá una que no ha sido rompida demasiado mal. En algún punto la gente va a tener que empezar a reconstruir. Y ustedes y Clem deberían ser parte de la ciudad. Tienes que tener un barrio. ¿Qué hacemos? En la serie lo hicieron. ¿Cómo estamos hablando de que ya estás muerto? Sí, como una especie de pueblo. El meterse en una infraestructura. Si no fuera por un hijo de la gran puta estarían perfectos. ¡Banditos! ¡Hey! ¡Chill! Aquí hay algunas pilas. ¡Vernon! ¡Chill! ¡Aquí es nuestro barrio! Esto no es mi culpa. No puedo aportar a una cosa que ha sucedido que no es de alguna manera tu culpa. Lee debería haber dejado a ti en Crawford. ¡Banditos, Kenny! ¡Banditos! ¡Aquí, chicos! No, déjame. Estoy muy, 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 muy desculpado sobre Katja y Duck. ¡Estoy! Y sé que me he maldito. Pero no me detengan y no me esperen que fuera muerto. ¡No! ¿Sabes cómo murieron? ¡Banditos! 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 No sé si eso es mejor, eh. Nunca lo he hecho a casa. Pero pueden ser vivos o mortos o walkers o peor, y no lo sé. ¡Y por fin demuestras que tienes algo entre las piernas aparte de una coquilla, compañero! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡Un madre man! Bueno, aquí en España sería un axiomol No deberían ser capaces de entrar en el jardín, ¿verdad? Quizás no. Podemos asegurar este lugar. ¡Joder! ¡Vamos a las ventas en la habitación! ¡Ceque los bordes! ¡Lo entiendo! ¡Chimmy! ¡Mira cualquier cosa que puedas contra las ventas y las ventas! ¡Eso es lo que pensaba! ¡Bird! ¡Mira cualquier cosa que se entra! ¿Sabes que estás hablando conmigo, ¿verdad? ¡Bird, hazlo! ¡Omi! ¿Qué es eso? ¡Todos! ¡Aaúdame a Omid ahora! ¡Joder, qué bien! ¡Ahí, justo donde te está dando la pierna! ¡Y ahora la mano empieza a moverse! ¡Te imaginas! ¡Joder! ¡Ya, eso entiendo! ¡Deberían estar aquí! ¡Olé! ¡Cuchillo de carnicero! ¡A hacer charcutería! ¡Venga! ¡Esto lo vendo yo en el mercado negro! ¡Puta madre! ¡Y los deditos! ¡Joder! ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¿De zombies? ¡Aquí tocó el mundo! ¡Aquí tocó el mundo! ¡Get ready for the next bottle! ¡Toma! ¡Esa! ¡Eso! ¡Ha sido! ¡El mundo! ¡El destino! ¡Hostias! ¡La! ¡Hala! ¡No quería usar esa palabra! ¡Oye! ¡Tú lo has usado antes! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Pero de dónde habéis sacado tanta pistola! ¡Hala! ¡Con el muñoncito! ¡Apechorralde ahí con el muñoncito! ¡Que ahí mola! ¡Venga! ¡Hala de mierda! ¡Y! ¡Joder! ¡Ahora pasáis, cabrones! ¡¿Qué hacemos ahora?! ¡Esto irá a bajar! ¡Pero llegue al final de la salida! ¡Y... ¡Mátalo! ¡Dejad a Kenny! ¡Mátalo! ¡Joder! ¡Todos tienen pistola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos por el topo! ¡Cuántos boletos tienen! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿Dónde vamos? ¡No hay una abierta! ¡Vamos! Um... ¡Vamos... Bien, buen chico ¿Ves? Ha sido una de ellas tenerle ¿Buen chico? ¿De bueno un perro? Sí, lo es Sí ¿Un busto? ¿No? Hay un busto de... ¿Dixon Kent? Oye, si es una trampa y hay un botón o algo No, 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 esto no es como las películas estas de... ¿Y por qué no usamos la cabeza para tirarla contra la ventana? Oh, oh, está sudando ¿Quién? Lee ¿No se había salvado? No Lo de cortarle ¿Pero si está bien? ¿Qué significa? Ella está en el hotel En el que sus padres estaban estando Él no se ha movido Ya está Ya Ya está Ya está ¿Cómo vamos a salir de aquí? Es el punto todo. No sabemos. Ahora tu vida ha terminado. ¿Cómo vas a salir? No sé. No entiendo. Yo también. Hay que buscar una forma de salir. No podemos entrar en pánico. ¿Crees que eso funcionó? No lo sé. Espero que lo sea. Creo que necesitamos tener una conversación adulta. Pues que a ti te muerdo todo el cuello como si fuéramos amantes de toda la vida, machote. Pues venga. Pues tenéis muchas cosas para aplastarme del cráneo. Venga, vámonos. Eso espero. ¿Me vas a pegar? Venga, vámonos. Es la cuarta pared. Deadpool eres tú. Sí, me ha aparecido para ayudaros. La verdad es que ya llevamos mucho tiempo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo veremos si Lee sale de esta. Que no creo. Joder. Poco más que contar. Muchos de los ministros. Dar a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Para que todos pasáis el cajillo sobre el vídeo. Link en la descripción. Juego baraticos. Ayudáis al canal. Y recordad que son reis gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Trasión realizada.